Históricamente, solo dos colombianos han llegado a jugar en el primer equipo del Barça, aunque desafortunadamente no contaron con el protagonismo que ellos y todos nosotros esperábamos. Sin embargo, hay un colombiano que la está rompiendo y a punta de goles se ha ganado un lugar. Quédate, que hoy te contamos tu historia. Juan David Fuentes es un extremo del equipo juvenil del Barcelona y actualmente es una pieza clave en la masía. Sin embargo, Xavi, que ahora entrena el primer equipo, ya lo llamó en una ocasión junto a seis de sus compañeros para que se entrenaran con el primer equipo y poder observarlo más de cerca. Algo que habría pasado hace apenas unos meses en noviembre de 2021. Juanda apenas tiene 18 años, nació el 19 de mayo de 2009 en Montería y es un zurdo con mucha técnica. A los 4 años, su papá, que es español, y su mamá colombiana se fueron a vivir a España y con mucho esfuerzo lograron apoyar el sueño de su hijo para jugar fútbol. En 2018 llegó a las inferiores del Barcelona y allí ha hecho carrera y se ha mantenido en una de las divisiones menores más competitivas del mundo, de las mismas en las que han salido joyas del fútbol como Andrés Iniesta, Xavi Hernández e incluso el propio Lío Messi. Decidí fichar por el Barcelona, como un sueño de cualquier niño que quería jugar allí. Y desde ahí llevo tres años, todo muy bien, agradecido, aprovechando cada día el máximo para conseguir mi objetivo que es ser profesional y jugar en la selección Colombia. Dijo Juanda en una entrevista para Caracol Radio, donde además de hablar de su actualidad en Barcelona, habló de la ilusión que tiene de vestir los colores de nuestro país, pues a pesar de tener doble nacionalidad y la posibilidad de jugar con España, siempre ha tenido claro cuál es su objetivo. Gracias a Dios me llamó la selección Colombia el año pasado y bueno, yo desde pequeño que me vine para España, siempre le dije a mis padres que mi sueño era jugar para la selección Colombia. Afortunadamente para Juanda, y también para nosotros, ya ha tenido procesos con las divisiones inferiores de la selección, a diferencia de jugadores como Eddie Salcedo e Ian Poveda que, habiendo expresado su deseo de jugar en Colombia, de momento no han sido tenidos en cuenta. Además de haber hecho parte de la sub-17, hace un mes fue convocado por el técnico Héctor Cárdenas para un microciclo pensando en el campeonato sub-20 que será el próximo año en nuestro país y quedará cuatro cupos para el mundial de la categoría. Por ahora esto es todo lo que tienes que saber de Juan David Fuentes, el colombiano de la masía que a punta de su talento y de sus goles se perfila para ser una de las próximas joyas de nuestro país y del Barcelona. Recuerda dejar tu like y compartir el video si te gustó. Mi nombre es Dani García y nosotros nos vemos en un próximo video.